hola hola niños muy buenos días qué tal cómo están espero que se encuentren bien de salud les saluda el profesor Hilmer profesor de computación el día de hoy vamos a aprender el tema de lo que es la relación con voz música y vídeo ok vamos a incluir todos esos elementos de multimedia en nuestra diapositiva muy bien sabían ustedes que se puede colocar una música de fondo en nuestra presentación básicamente podemos hacer un órgano de fotografía y aplicar una música de fondo también se puede establecer una opción muy importante establecer a qué cantidad de diapositivas se puede aplicar se ve acá miren puede aplicar después de para que se tenga en una diapositiva activa esto básicamente lo vamos a trabajar desde agua el point con una música de fondo mira si en ese procedimiento del panel de animación vamos a hacer esa configuración también vamos a ver el día de hoy acerca de lo que es ensayo de la presentación sabían ustedes cuando hacen una presentación powerpoint nos ofrece la opción de realizar un ejemplo de ensayo al momento de hacer la exposición esta opción nos permite grabar el tiempo que se va a establecer por cada una de las diapositivas y así saber cuánto tiempo nos tomamos solamente hacer una exposición tal vez por ahí a ustedes más adelante es muy importante este tema ya también se puede hacer una narración utilizando obviamente su voz y también utilizando básicamente un micrófono sino no se podría grabar está bien luego de eso de hacer esa narración lo podemos combatir un vídeo lo podemos exportar y lo podemos visualizar desde un dispositivo de multimedia de una computadora básicamente se guarda en el formato mp4 vamos a powerpoint bien alumnos antes inicial yo voy a pasar un link para descargar los archivos van a este archivo de estos personajes y un archivo de música ya los dos van a descargar para poder trabajarlo ya yo lo voy a pasar en la plataforma para poder acceder a descargar esos archivos abrimos el archivo de powerpoint ya miren donde vamos a encontrar el siguiente elemento maximizamos siempre cuando descarga un archivo tienes que poner la opción habilitar edición de acuerdo habilitar edición ahí está miren esta presentación consta de 17 diapositivas donde ustedes van a hacer una grabación de voz está bien antes de iniciar van a poner el nombre de ustedes 20 yo con el mío que tiene poner su nombre y apellido ya guardó luego de esto van a poner bueno profesora bueno como es ahí y su profesora como se llama su profesora que más le desagrada como decíamos tutora los personajes ya y así eso lo vamos a dejar para lo como está tenemos esta presentación niños miran vamos en este 5 para ver qué es el vamos haciendo clic vamos a ir viendo mira y así vamos a ir haciendo una narración de voz ya para ello vamos a ubicarnos desde acá vamos en la ficha presentación con diapositivas y miren tenemos ahí para poder configurar desde qué punto acá en opción donde dice ensayar intervalos dice la práctica hacia el maestro inicia una presentación en pantalla completa para ver el momento perfecto de cada diapositiva mientras ensaya su presentación porque registrará el tiempo que pasa con cada diapositiva es una opción también tenemos esa opción que dice permite grabar podemos hacer una grabación obviamente para hacer esta acción chicos debe utilizar su micrófono si tienes una laptop obviamente las computadoras portátiles ya tienes un micrófono incorporado tienes una computadora de escritorio vas a necesitar de un micrófono de acuerdo entonces vamos a hacer una narración de voz y ustedes van a ir este grabando hablando tal como yo lo voy a hacer pero con su voz de acuerdo muy bien ahora sí vamos a hacer la grabación recuerde por favor debemos describir cada uno de los elementos y vamos haciendo un clic con ayuda del mouse van a hacer clic van pasando para cada uno ya entonces para hacer la animación mejor dicho la narración vamos a ir a la ficha presentación con diapositivas acá vamos a poner presentación con diapositivas mira grabar ponemos ahí y vamos a poner acá grabar desde el principio vamos a poner y acá queridos alumnos cada uno va a hablar tal como yo voy a indicar ustedes van a ir hablando también a ver presionamos acá no se viven activar esos dos opciones mira animación y diapositivas entrada el puntero enlace también para poder establecer aunque esto es opcional aceptar y empezamos a grabar buenos días mi nombre es gilmer con lo pume de la cruz soy el profesor de computación del colegio javier el auto tenemos a la profesora a la miss anitra nuestra tutora mis personajes favoritos son batman tenemos a superman tenemos al capitán américa hombre araña y el payasito pulvín empezamos listo para animar me gusta ser creativo me gusta pintar y dibujar me gusta la música me encanta tocar los instrumentos musicales quiero ser bombero de grande me gusta viajar por todos los lugares de nuestro perú y de todo el mundo me gusta el atletismo me gusta jugar quiero ser astronauta me gusta bailar me gusta cantar me gusta cocinar ser un buen chef me gusta cantar continuará muy bien observen ahora queridos alumnos que cada uno de las diapositivas tiene un sonido mira por ejemplo vamos a escuchar a cambio en la primera tenemos acá buenos días se dan cuenta para cada una de las 17 diapositivas tiene su propia narración de voz lo que podemos hacer nosotros ahora establecer un tiempo en cuanto a las transiciones mira presión f5 tenemos a la profesora a la miss anitra nuestra tutora bien ahora lo que vamos a hacer es incluso una música de fondo para eso vamos a poner en la ficha insertar vamos a poner audio y ponemos audio de mi pc presiono como ya hemos descargado obviamente tiene que irse acá en descarga cierto voy a poner en descargas y voy a elegir la opción donde dice son sonido ese elemento lo vamos a poner por acá y vamos a hacer algunas configuraciones para poder modificar nuestra diapositiva mira en la ficha de producción podemos cambiar algunos controles vamos a cambiar acá donde dice vamos a poner automáticamente me vamos en la ficha animaciones panel de animación y acá tenemos el sonido miren desplegamos acá y ponemos la opción donde dice intervalos en intervalos vamos a activar donde dice efectos y acá vamos a poner reproducir desde el principio y se va a detener después de la diapositiva número 17 ¿por qué? porque tenemos 17 diapositivas para que esté como fondo ponemos aceptar vamos a detener pero hay un problema acá ponemos después de la anterior vamos a poner acá con la anterior y también no se olviden bajar el volumen porque si no va a ser demasiada bulla al momento de generar bajamos el volumen ahí más o menos un aproximado y lo vamos a hacer la presentación deslena acá y escuchemos buenos días mi nombre es Giroel Colocco de la Cruz soy un profesor de computación del Colegio Javier Laura tenemos a la profesora a la Miss Anitra nuestra tutora mis personajes favoritos son Batman tenemos a Superman tenemos al capital y así ustedes van a tener terminado todo eso ya recuerden que la música tiene que bajar volumen para que se pueda escuchar con mayor facilidad la narración bien alumnos ahora vamos a procesar para finalizar ponemos archivo vamos a poner la opción exportar y acá dice la opción crear video dejamos por defecto y vamos a crear nuestro video de acuerdo presiono buscamos un lugar accesible yo voy a guardar en el escritorio los personajes guardar y acá debemos esperar un momento miren acá en la parte inferior dice creando el video eso va a tardar de 10 a 15 minutos tal vez menos o más dependiendo de la velocidad de su procesador de su computadora solo lo que tenemos que esperar ok y automáticamente se está creando un video en la parte del escritorio recuerden no hace ningún cambio mientras procese en la parte inferior ok muy bien entonces adicionalmente ustedes me tienen que hacer en su libro de actividades la página número 68 me van a tener que realizar este pequeño ejercicio y luego acá me van a hacer lo mismo con ese archivo activo luego obviamente de terminar de procesar selecciona la diapositiva número 7 panel de animación y vas a responder esas tres preguntas recuerden para enviarme por favor me puede enviar solamente esto esto nada más no necesitas enviarme el video porque el video va a ser demasiado pesado para subir en la plataforma ya pero si tienen que procesar está bien solo me envían la diapositiva y al final si desean agregarme la parte del de la tarea que viene a ser estas dos hojas de acuerdo alumnos solamente tiene que terminar de procesar y finalizar se cuida mucho hasta la siguiente clase bye bye y Gracias por ver el video.